Se calentó el terreno, me buscaba por un mafiosi Se achaca a robar y el huerto es por la prensa pública Y como si fuera poco, hasta riqueza por el carro Y como si fuera poco, hasta riqueza por el carro Y como si fuera poco, hasta riqueza por el carro Decidí de esta niña que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso y vengamos la línea a buscarte Allí en México pude encontrarte Varias libras y un avión romano Cuando me agarraron, la libre me peleé por un rato Como un rato que andaban buscando, le batallaron un par de años Se me fue una persona importante y no voy a olvidarla Un amor que no tuve en Franza De visitas llegué con mis padres No los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba A gente que vieron a la casa Por primera vez me agarraba No los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba No los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba Ritmo No los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba No los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba ¡Vale! 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 Con la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo estero Muchos no voltean a ver Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Me pedí disparar Voy a hacer corte de caja Hasta comer en tu casa El dinero lo hace lo que se lo hace El dinero puede que salga de lujo Es aquel que ha nacido estero Pero sigo siendo el mismo Porque en mi escuela es de cero Hoy no va a ser Vamos a dejarles algo de Gerardo Martínez Ahí el chavalón aquí también tiene un corrido Con alguna solicitud Ahorita vamos a hacer Con la calma que me diga el jugar Vamos a estar haciendo ¿Quién se anima? Vamos a ver qué tal ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me fiesto No hay como pararle La balanza Plática largas Gente muy fina Amazada y linda